Gaza bajo las bombas israelíes. Al menos siete palestinos han muerto en los ataques aéreos del Sahal que responde a los atentados en el sur de Israel. La pasada noche Israel llevó a cabo siete bombardeos. En uno de ellos murió un chico de 13 años en la ciudad de Gaza y una veintena de personas resultaron heridas. Horas antes, en Rafaj, en la frontera con Egipto otro bombardeo acababa con seis palestinos, entre ellos un niño y varios miembros de los comités populares de resistencia, incluido su responsable militar. Un portavoz de dicho grupo armado ha negado toda responsabilidad. Las fuerzas de ocupación nos acusan de ser responsables para poner final incidente. Nosotros, como Resistencia Palestina, consideramos que la ocupación comenzó esta batalla tomando a nuestros líderes como objetivo, pero no decidirán cuando termina. Los bombardeos en Gaza se produjeron después de que siete israelíes murieran en una serie de atentados. Otro israelí falleció horas después como consecuencia de las heridas sufridas. Los ataques ocurrieron en las proximidades de la frontera con Egipto y dejaron además una treintena de heridos. Según fuentes militares egipcias, un soldado y dos policías egipcios murieron en un bombardeo aéreo llevado a cabo por Israel contra activistas palestinos a lo largo de la frontera entre ambos países.